Hoy en las noticias en este martes 12 de noviembre del 2013, una doble protesta tuvo lugar este mediodía durante la reunión de la Junta de Regentes, órgano que regula el sistema universitario estatal de Georgia. Por un lado, miembros de la Alianza de Estudiantes Indocumentados de Georgia, Gouya por sus siglas en inglés, realizaron una marcha y manifestación a las afueras del edificio que alberga la Junta de Regentes en el centro de Atlanta, ello para exigir que los jóvenes que ya obtuvieron el beneficio federal de la acción diferida puedan ingresar al sistema universitario como residentes del estado y para lo cual ya interpusieron una demanda que será llevada a la corte en primera audiencia el próximo 5 de diciembre. Mira, el 31 de julio de este año nosotros pusimos una demanda contra el Comité de Regentes. Esta demanda ahorita está en el proceso y de hecho tenemos el primer argumento oral para el 5 de diciembre. La demanda ahorita lo que pide es que el Comité de Regentes les dé precios estatales a los estudiantes documentados aquí de Georgia. Y a solo unos pocos metros de esa protesta, prácticamente a la vuelta de la esquina sobre Corlin Street se generaba otra, otra protesta por estudiantes pero del Southern Polytechnic State University, quienes rechazan la fusión de la institución con la Universidad Estatal de Kenneson, la cual fue oficialmente aprobada esta tarde por la Junta de Regentes. Esa gente, el Board of Regents quiere juntar a nosotros pero el colegio de nosotros es un colegio de ingeniería y el otro KSU es una universidad liberal y las escuelas son muy diferentes pero esta gente cree que puede estar juntando a nosotros pero no le dan razón porque está juntando a nosotros. La Junta de Regentes de Georgia votó hoy a favor para integrar a Southern Polytechnic State University a la Universidad Estatal de Kennes, su acción que se llevará a cabo durante el próximo año con la aprobación final del directorio de la nueva institución que iniciará funciones hasta enero del 2015 ya que esta aprobación deberá contar con el visto bueno de la Asociación Sureña de Colegios y Universidades en su sesión que se realizará en diciembre pero del 2014.